Muy buenos días compañeros, vamos al fin al vídeo de las tricodermas, un vídeo de teoría, hace mucho que no hago uno, no tenía tiempo y sigo sin tiempo, pero bueno, os lo prometí, ya fue tarde, pero lo prometí desde luego. Vamos a hablar de las tricodermas, que son las tricodermas que tenemos aquí, el formatito bueno ahora vemos como viene, esta y todas, vale, las tricodermas son hongos endófitos de raíces, pero que no son lo mismo que las micorrizas, de hecho que se diferencia principalmente con las micorrizas, que la tricoderma no aporta directamente nutrientes a nuestra planta, la tricoderma es un hongo, es un hongo beneficioso para nosotros en su totalidad, ahora veremos porque, bueno, principalmente hay algo que os va a encantar de ellas, y es que previene la anfitopestora, eso es uno de ellos, en que nos ayuda la tricoderma con nuestra planta, bueno, es digamos, lo primero que crece rapidísimo, es un hongo que crece muy rápido, que está muy adaptado, bueno, son muchas especies, son hongos que parasitan otros hongos y que están muy adaptados, y además la variedad comercial, esto no lo sé seguro, seguramente sí, porque te lo venden así, es digamos, una variedad que es súper resistente a ciertas adversidades y además a todo tipo de sustrato, crece en todo tipo de sustrato, sea fértil o no, serviría para la calama por ejemplo, tenga más o menos comida. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Pues que lo han hecho así, para que, o sea, lo han modificado genéticamente, para que pueda sobrevivir también en aplicado foliar, o sea, nos sirve tanto para hongos de suelo como para hongos como el mildium o cualquier otro hongo que esté en la parte de la roya, por ejemplo, también. ¿Cómo funciona? Simplemente se le aplica, crece muy, 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 muy rápido, son hongos que crecen muy rápido, que parasita, entre comillas, todo su medio rápidamente y se alimenta de estos hongos. Sus hongos, sus hifas, en vez de entrar dentro de la raíz de nuestra planta, entran dentro de la... dentro de las otras hifas de otros hongos. ¿Con esto qué ocurre? Se agrega unas enzimas, que tienen unos nombrajos muy raros, que, digamos, que debilitan, diluyen o se cargan, literalmente, la película protectora de esos otros hongos y ellos absorben los nutrientes de estos hongos, pero también absorben esos nutrientes de materia orgánica del suelo, ayudando a su descomposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo a cada arma con turba, por ejemplo, va a ayudar a que nuestro árbol se pueda alimentar de esa turba antes. Va a crear ese abono. No es como el humo del hombri, es humo de tricoderma, por así decirlo. Con esto que concluye que esos organismos beneficiosos del suelo, que no hemos hablado de ellos, pero lo haremos, en otro vídeo, si queréis, lo hacemos pronto, intentaré que sea el próximo, y si no, pues ya lo haremos más adelante, que es una maravilla y además hay unas trampas muy buenas para cogerlos en el monte. Son microorganismos del suelo beneficiosos para nosotros, que también aportan nutrientes y materiales, digamos, azúcares directamente a nuestro árbol. Nuestro árbol y a cualquier planta. Estoy hablando de los árboles, pero a cualquier planta. Como ya hemos dicho, previene el ataque de la fitoctora, también del pitium o de la botritis, por ejemplo. ¿Cómo lo hace? Pues ocupa el mismo nicho ecológico que la fitoctora. El hongo, vamos a coger este mismo, que se le ve las raíces, vamos a suponer que estas son las raíces bajo suelo, crean una película protectora alrededor de esas raíces, de tal forma que los hongos malos no van a llegar nunca. Y si nacen y germinan y van a crecer y todo el rollo se los come, literalmente. Entonces, si aplicáis tricodermas antes de que venga la fitoctora, esta fitoctora nunca va a llegar a afectar, en teoría nunca, depende de la fuerza con la que esté nuestra tricoderma y si la estamos manteniendo, ¿no? Sabemos que si no tenemos comida, pues al final pasa lo que pasa. O si le falta agua mucho tiempo, por fin. En teoría nunca va a llegar a afectar la fitoctora a nuestro árbol, ni la bodritis, la podredumbre, la típica podredumbre radicular. Son... Bueno, y el mildio y todo eso, lo que he dicho ya, también foliar, igual, también se lo va a llegar a comer. Entonces es una aplicación que es muy beneficiosa, sobre todo en coníferas. Otra ventaja que tienen las coníferas es que también ataca a las micorrizas, pero si la micorriza ya está ahí, no acaba con ella, porque ya sabemos que la micorriza es muy potente. Entonces la va a mantener controlada, no vamos a tener esos cepellones tan vastos de micorriza. Vamos a tener cepellones vastos, vamos a tener muchas hifas, mucho hongo, pero va a ser esto, no va a pasarle nada porque se lo quitemos a la plaza porque no está directamente relacionado simbióticamente con nuestro árbol. No es lo mismo que con la micorriza. Si aplicamos tricoderma, si nuestro árbol no tiene tricoderma, ojo con esto, no tiene micorriza, perdón, ojo con esto, la micorriza nunca va a llegar a colonizar nuestro árbol. La tricoderma se lo va a impedir. ¿Por qué digo ojo con esto? Porque ya sabéis, y si no sabéis os lo he dicho yo alguna vez, el que no lo haya escuchado, hay muchas especies, en concreto muchas coníferas, en concreto muchas pináceas, muchas variedades de pinos que son imposibles de mantener de por vida sin micorrizas en el medio normal. Nosotros le vamos aportando esos nutrientes directamente que le aportan la micorriza y todo el rollo, podemos llegar a mantenerlos artificialmente. Pero de manera natural hay muchos pinos que son, que es imposible que vivan sin micorrizas. De hecho puede llegar a vivir a lo mejor 5, 6, 7 años y a partir de ahí empieza a debilitarse y se muere. Entonces, ¿son necesarias? Sí. Por eso, ojo con esto. Esto también le aporta ciertos nutrientes directos. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, ataca también a la materia orgánica del suelo y la descompone, ayuda a su descomposición. Eso hace que nuestro árbol tenga nutrientes más directamente. Lo mismo pasa con el agono, no tenemos que esperar a que fermente. La tricoderma va a ayudar a descomponerlo para que nuestra planta lo asimile mejor. Pero es que además promueve la proliferación de los microorganismos beneficiosos del suelo que crean esos azúcares que se los crean directamente a nuestra planta y ese sí es efecto muy similar a las micorrizas. Entonces esos organismos van a ayudar muchísimo a que nuestro árbol esté muy bien de salud. También promueve el crecimiento de nuestras raíces y de nuestros pelos absorbentes. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra planta, nuestro árbol se va a nutrir mucho mejor y se va a hidratar mucho mejor. Eso es otro punto increíblemente a nuestro favor a la hora de usar tricodermas. Como consecuencia de todo esto nos previene, nos ayuda a evitar usar fungicidas químicos, los cuales ya sabemos que la mayoría son fitotóxicos en mayor o menor medida. O sea, son un poco herbicidas. ¿Qué queremos decir con esto? Que no va a estresar a nuestra planta. Todo lo contrario. Va a ayudar a un mejor cultivo y un mejor crecimiento. También ayuda a eliminar esos agentes fitotóxicos del suelo, del medio y a degradarlos. Por lo cual es otro puntazo a nuestro favor. Además, lo que ya he dicho, necesita la materia orgánica u otros hongos para proliferar, pero en un principio prolifera y crece bastante rápido en nuestro sustrato. Sea cada ama, sea cada maquiryuzuna, sea cada volcánica o tenga turba. Si tiene turba, pues mejor. Entonces un poquito, fibra de coco, cualquier cosilla de esta fibra de coco, por ejemplo, ayudaría a descomponerla y a usarla para nuestro arbolito. Por último, sin entrar en detalle, es decir que tiene metabolitos que ayudan y promueven al crecimiento de nuestra planta. Por lo cual es otro punto a nuestro favor. Además, se puede usar en, por ejemplo, nuestras composteras o con nuestros abonos orgánicos, como ya he dicho, o incluso los químicos o los órganos minerales, los químicos menos, pero también lo resiste. Resiste en medios con bastante pesticidas y abonos químicos. No se lo cargan, las micorrizas sí. Los abonos químicos pues lo resisten. Se puede usar en estas composteras, por ejemplo, nuestro abono y ayuda a descomponerlo para que nuestro árbol lo asimile mucho mejor. Por ejemplo, tenemos una lombricompostera que está muy de moda en casa y tal, pues podéis aplicárselo a la lombricompostera y en esa lombricompostera va a crecer nuestras tricodermas. ¿Qué ocurre con esto? Nuestras tricodermas van a estar ahí haciendo abono junto a nuestras lombrices y protegiendo ese abono y ese sustrato, está protegiendo ese compost, está protegiendo de esos agentes, de esos hongos. Pero es que además también nos sirve a la hora de esquejar o acodar en nuestro bidón mágico, por ejemplo, donde la humedad es tan grande que siempre van a atacar hongos y podredumbre, por supuesto. A veces en mayor medida y otras veces en menor medida. Normalmente hemos aplicado un pequeño fungicida al regarlos o a humedecerlos y tardan en aparecer estos agentes. Otras veces se nos olvida o simplemente nunca nos ha hecho falta y resulta que hoy le ha salido un hongo que se me ha pudrido el esqueje entero. Esto ayuda a prevenir eso, sobre todo en esquejar o de coníferas, es una maravilla. Y ya está, es un vídeo cortito con muchísima información que os habrá generado muchísimas preguntas, porque es bastante resumido y podéis preguntarme lo que queráis. Ya sabéis, comentad abajo en los comentarios si no os habéis suscrito. Suscribiros para más vídeos de esto. Para pedirme más vídeos puedo hacer encuestas, si queréis, en la pestaña de la comunidad en la que os pondré varios temarios y hablaremos del que gane. O podéis pedírmelo por correo o simplemente en el comentario de abajo. Decidme qué os ha gustado, qué no os ha gustado, qué cambiaríais, qué haríais nuevo y por supuesto de qué queréis que hablemos. Podemos hablar, hacer vídeos sobre especies en concreto si queréis también, lo que queráis. Todo un apartado de botánica. Aquí por cierto en el canal, en las listas de reproducciones, tenéis una serie de listas de reproducciones un poco organizadas. Estoy intentando organizarlo todo, entre la que encontraréis, por ejemplo, la de clases de teoría botánica, en la que está un poquito recopiladillo todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Para los que hayáis llegado nuevos y os digan micorrizas y digáis qué son las micorrizas, esto qué es... Bueno, pues tenéis un vídeo en el que hablamos un poquito por encima, pero bien explicado qué son las micorrizas. No entremos en la tontería de que la micorriza no es un hongo. La micorriza es la A, simbiosis entre el hongo y... Vale, sí, también se llama simbiosis. Ya sabemos que la micorriza no es el nombre del hongo, es una terminología y es correcto usarla así. Entonces, dicho esto, voy a enseñar un poquito cómo viene el formato. Esto viene un sobrecito cargado de cierta cantidad de gamos, no me acuerdo cuánto era, no mucho, pero es que trae una cucharita. ¿Por qué no se suele gastar el sobre entero? Esto se gasta muy poquito. Vienen... Tenéis cuatro sobres, no me acuerdo cuántos, y usáis esto. En la parte de atrás os pone cuántos gramos son. De cuatro a ocho gramos, o sea, son cuatro o cinco gramos por sobre, creo. ¿Vale? Y os explica cómo tenéis que usarlo. También sirve para la protección de semillas. Esto a la hora de germinar nuestros pinos negros, que os gusta mucho cualquier pino, es una maravilla porque el pino spinaster, por ejemplo, la podredumbre, se carga el 90% de los plantones que saque. Y hablo aquí, que yo, aquí mi humanamente, pues ya sabéis cuál es. Riego todos los días, dos o tres veces, y es un rollo. Pues se las carga, se los carga hasta en la grava volcánica. Ayuda a prevenir eso, simplemente. Así que nada, denme enrollado de más. Suscribiros si no os habéis suscrito ya. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.